América Latina celebra este jueves, coincidiendo con el Día Internacional de la Tierra, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú. Este acuerdo es el primer pacto ambiental de la región que ratificaron 12 países y un acuerdo además pionero en el mundo por ser el primero que protege a los activistas ambientales. Y es que la región es una caja de recursos naturales y al mismo tiempo es escenario de grandes crímenes ecologistas. De hecho, esta es la región más peligrosa del mundo para los defensores del medio ambiente y está amenazada por el avance de la urbanización sin control, la sobreexplotación ganadera y la creciente minería ilegal. Para la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, este acuerdo es primordial. Porque es un acuerdo que le da acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental a todos los ciudadanos latinoamericanos y caribeños. Ha sido posible que entre en vigor gracias a que 11 países, 12 en realidad, ratificaron ya este acuerdo y estamos a la espera de que otros países se sumen. Brasil, a pesar de encabezar la clasificación de las naciones que más bosques primarios perdieron durante 2020, según un reciente informe de Global Forest Watch, no se suscribió al acuerdo y tampoco lo hicieron Perú y Colombia, que ocupan el quinto y sexto lugar de ese ranking respectivamente. Ninguno de estos tres países se ha suscrito todavía al acuerdo de Escazú, que inicialmente fue firmado por 24 países y que solo ratificaron 12. Este acuerdo lo que dice es consulta previa, o sea, pues consulten a las comunidades, pues denle participación y que haya acceso a la información para que las cosas se hagan de la mejor manera posible. No que no se hagan. También se echaron para atrás Chile y Perú, dos países que tampoco escapan a la depredación de las materias primas y a la pérdida de la riqueza natural, especialmente por la minería, una industria fuertemente criticada y al mismo tiempo uno de los principales pilares de sus economías.